El equipo de TN nuevamente en la localidad de San Isidro, como podrán observar, vecinos y comerciantes de las zonas molestos ante la ausencia del municipio y de los pansejales aquí en el lugar, para poder representarlos ante el pedido de Adrián González. Vamos a tener la palabra de uno de los referentes aquí del lugar, señor Pancho García, para TN Goya, comenten un poquito de qué se trata el corte de ruta aquí en esta localidad. Estamos cortando la ruta que hace cuatro días y unas horas que no tenemos luz ni agua en Cansan Isidro. La luz depende de la ciudad de Goya, de la EPEC de Goya. Nosotros es cierto que tenemos un municipio de Cansan Isidro hace tres meses, pero no tenemos un distrito de la EPEC, así que la dependemos de Goya todavía. Ese es nuestro reclamo. Queremos la luz, que nos dé la luz y levantamos el cuarto. ¿Alguno de ustedes se ha acercado o algún representante ha ido a hablar con Adrián González? Yo personalmente le llamé por teléfono ayer y hoy y siempre la misma respuesta nos da de que no tiene personal, no tiene vehículos, elementos y elementos y que están trabajando. Y dicen que están trabajando, pero ya esto ya viene de hace meses y años. Yo fui varias veces y varias veces no han dicho lo mismo. A ver, ya estamos en la altura del siglo que vivo, no podemos trabajar de esta forma. Señor García, ¿usted le manifestó la decisión que iban a tomar dado a que no tenían respuesta? Nosotros le manifestamos al diputado Tito López, le manifestamos al subinterventor del IPT, a Inmael Cardoso, le manifestamos a la agente de la EPEC, le manifestamos a la policía, por decirte. Todo eso lo manifestamos, a los concejales radicales de la ciudad de Goya, que nos intente la gestión. Todos en sí están gestionados, pero hasta hoy, en este momento, ninguna respuesta de luz. ¿Y el municipio de San Isidro? El municipio de San Isidro, sé que hoy la intendenta se fue a gestionar, con uno o dos concejales, con Adrián González, también la respuesta le dieron que sí que está trabajando, que no tiene personal y que no tiene equipamiento. ¿Dónde es el problema? Yo creo que el problema está ahí por cerca del cocalito, más adelante están los problemas. Yo hoy he visto unos cables cortados, pero no sé si más adelante no hay otro problema. ¿El corte de ruta es indefinido? El corte de ruta, por ahora sí. Hasta que no venga la solución, no va a ver porque de alguna forma tiene que expresar la gente. Lamentablemente es así, están pagando gente los platos rotos que estamos padeciendo nosotros. Pero la única forma es expresarnos, porque no nos dan bolillas. La pregunta que me hago y que se hace en la mayoría de la gente, ¿cómo sobreviven estos cuatro días sin luz y sin agua? Mirá, en estos días sin luz y sin agua, en medio de esfuerzo del motor. Más de noche, porque de día estamos así nomás. No tenemos heladera, ahí ahora no cortaron el agua, ¿por qué? Porque falta de gasa de líneas. ¿Cómo vamos a la cañada o laguna? Tenemos bomba a mano la antigua, en los pozos se está ocupando lo que antes había. Pero fea el agua, no es más lo de antes, ¿viste? Porque se tiraba un basura, todo. Fíjate, acá hay una escuela agrotécnica, hay una escuela primaria, jardín de infantes, todo, y todo no tiene agua, ni lo sé cómo los baños arreglan, pero no hay nada. Imagino que estos días no tuvieron clases. Sí, hay la... ¿Igual dieron clases? Igual las clases. Y luego las clases, pero los chicos no tienen la culpa, tienen que aprender igual. Lo que pasa es que con este sistema no sirve. Estamos viviendo en el siglo XXI, chamego. El tema del Daje tiene la culpa, yo quiero pedirle a los camioneros, colectiveros, todos los que hoy están parados, esperando la hora que levantamos el corte, somos hermanos, ellos no tienen la culpa de esto. Pero este es el último recurso que tenemos que hacer para que los políticos de este turno nos den pelota. Cuando quieren el voto, todos somos buenos. Todos somos buenos y todos venimos a la casa. Se olvidan de nosotros. Se olvidaron de nosotros. Así que este es el último recurso que hacemos. Pancho García, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.